¡Suscríbete al canal! ¿Esto debe ser un secreto? ¡Suscríbete al canal! De este nivel no sé mucho porque como la página de TRL está caída y me he olvidado de los análisis de este nivel No creo que sea un nivel muy complicado, pero bueno Este es el último que voy a grabar por hoy, y más teniendo en cuenta que la página está caída Serán cuatro niveles por hoy Así que está de puta madre, la verdad Cuatro para sumar todos Hoy no ha salido nada nuevo ¡Hombre! Complicado saber la ciencia cierta porque la página no ha funcionado en todo el día Pero bueno, supongo que no, que no ha salido nada nuevo ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver si hay estatua de extinción de espíritus Si no, ya tenemos problemas así de primera Vale, creo que la estatua de extinción está ahí Vale, menos mal Uf Sí Ahí estás ¿Qué haces? Si estabas al lado del botiquín, ¿qué haces? Cógelo Vale, ya está Ay, por Dios, que es un esqueleto de mierda Vale, sigue A ver, por nada No puedo jugar Ya está Solo me quería agarrar ahí Ya, punto No puedo tardar medio año para cada simple cosa, tío No puedo ambiguo No puedo ¿Se ve? Sí No, pero esto no es ahora No Venga Ah 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 Yo, vale, puede que sea la puerta que vimos antes cerrada Seguramente lo es Ah 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 ¡Ah! Yo creo que es la primera vez que te pone Un puzle de empuje De bloques En todos sus proyectos hasta el momento Y por suerte es un puzle muy breve Coño, está la palanca también Vale Vale Una de las puertas que está entre las columnas Vale, sin carabajos, pero Me puedo ir rápido aquí Bueno, espérate ¿Los carabajos pueden llegar aquí? A ver, a ver No, no pueden llegar aquí Bien Sí, pero aquí es así No, no pueden llegar aquí Ups Nada Nada LOL Al final se lo hay en camino Hay una estrella ahí arriba No, no pueden llegar aquí No, no pueden llegar aquí no parece que tengamos que tirarnos porque eso me imagino que lleva aquel bloque ese no 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 Vale, ahora otra vez Voy para el otro lado Voy para el otro lado Lo suponía Pero como Como un alabricol No suele poner trampas Y menos así, tan repentinas, pues yo que sé Me podemos atajar allí, por cierto Pero creo que ese no es el camino legal Creo que hay un atajo no intencionado en este nivel Para conseguir un objeto clave Tal y como nos pasó en las balas Que hay un atajo no intencionado De la leche ahí Me acabé el nivel de primeras En 19 minutos y luego fueron 40 y algo Porque el nivel Acaba cuando consigues una llave No la llegas a coger, pero Llegas a la llave esa y fuera Mira, ves, ahora sí Saltas para allá Y llegas a forma legal A donde están los esqueletos esos Y a la estrella Sí, ahora sí que puedes llegar a la estrella Ah, no A la estrella de momento No Acabo ahora No sé qué hacer Hay una escalera por ahí A ver, ¿dónde? Joder, hay una escalera ya Pensaba que estaría por esta plataforma central No, por aquí ¿Qué coño? Joder, me has troleado En fin No me he esperado una escalera aquí No me he esperado No me he esperado una escalera Gracias por ver el video. 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 De lujo. Gracias por ver el video. ¡Qué bien! Esta es la otra pieza aquí sin más, qué suerte. Vamos atrás y ya está. Qué bien. Cuando te pone puzzles los hace súper simples. Lo típico de ir moviendo estatuas y tal, un poco más. ¡Ah! 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 Pero si me queda... ¡Ah! 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 Vale, aquí parece que es. Es que la idea es ir volviendo para colocar la efigie esta. El portal guardian. Esta es la puerta. Perfecto. Sí. Esto nos lleva directos aquí. Muy bien. Creo que no he tomado ningún atajo no intencionado. Creo. ¡Ah! ¡Ah! No sé cuánto quedará el nivel, pero muy largo no es, así que... Muy probablemente no nos llegará la hora de duración. Espero que no sea perjudicial que no se cierren ahora, porque antes sí lo era por la estrella, eh. Es fácil de coger, ok, pero que nos la podemos perder. Eso es una realidad. Sí, pero desde aquí no podemos... No podemos llegar, creo, desde aquí, eh. No. Quizá hay que crear una tercera cuerda aquí y luego volver aquí arriba. Si es el caso, supongo que haré el truco de la bengala para volver, porque esos saltos ya los hemos hecho, ¿no? Ya veremos a ver cómo hacemos eso. Y capaz que la gema se accede por aquí y punto. Puede ser. ¿Para qué hacemos los saltos esos, entonces? No entiendo. Very strange. Hay una escalera para volver ahí. Entonces los saltos son al revés, parece. Parece. La verdad que después de lo de hoy Puedo salir más que contento De los progresos de los últimos días de TRL Porque habíamos estado parados Mucho tiempo Bueno, mucho tiempo Una semana y algo Tampoco es tanto tiempo Pero bueno, para mí es una eternidad Yo qué sé Quiero volver así Así que sí que tengo esperanzas Algún día poder completarlo todo ¿Nada? Vale, esta sala no la estoy entendiendo No, yo creo que va a ser mejor que mire la videoguía Y ya está Ah, vale, si hay arriba Hay un hueco de rastreo Dios, iba a mirar la guía y justo veo eso Para eso hay que llegar a la segunda plataforma desde las cuerdas Vale Dios, justo veo eso cuando iba a mirar la guía En este nivel No he tenido que mirarla aún Creo, ¿no? Ah, no, sí Una vez No, la he mirado Y ya está Aquí se coloca la gema Supongo Ah, una palanca Bueno, eso es algo No, 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 no Vale, no había visto esta ruta A lo mejor se abrió ahora, no sé No, se ha abierto aquello allí ahora Pero lo de la gema aún no ha llegado Que parece que en el abricol Tiene un gusto desmedido por los esqueletos Por lo que veo En todos sus niveles me los encuentro Vale, puede que sean dos Pues no Suerte que es una sola gema entonces Porque no sabría dónde buscar la segunda Y se acaba el nivel aquí parece No hay nada más No Sí, acaba el nivel Joder, ¿qué? Otra vez un nivel bastante sencillo Qué bien Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor En particular Pues nada Un descenso a los infiernos Que no ha sido tan infernal Como yo esperaba Bien, bien Adiós Gracias por ver el video